Yo me despido, digo me despido de hoy porque me voy al doctor Inyecto. Ya sabes, de retortijón, de los ensayos, yo dije ya no voy a salir porque me duele mucho, yo me voy al hospital, me sentía muy mal. Mismo hay un equipo de paramédicos, entraron, ellos fueron al camerino. Galilea Montijo se derrumba. Se filtran detalles de su delicada condición de salud. La noticia nos ha dejado a todos sorprendidos. Galilea Montijo abandona de manera repentina el programa Hoy. Los rumores y especulaciones no han dejado de surgir desde su partida. ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Aunque la versión oficial señala que su salud ha sido la causa principal de esta decisión, la verdad podría ser mucho más compleja. Se ha revelado que la conductora ha estado lidiando con una condición médica seria, colitis nerviosa, un padecimiento que le ha causado malestares crónicos. Esta condición, asociada al estrés extremo, ha sido el motivo que la obligó a salir abruptamente del set. La situación es delicada, y muchos se preguntan si será un adiós temporal o definitivo para Montijo en la televisión. No obstante, aunque esta versión médica es preocupante, hay algo más en juego. Se filtra información que sugiere que los inconvenientes de Montijo no solo se limitan a su salud. Los desafíos internos en el set de Hoy, las polémicas y tensiones con otros colegas, han estado presentes en los últimos años. ¿Podría ser que estos roces profesionales hayan empujado su estado físico al límite? Aunque esta verdad salió a la luz, muchos seguidores se preguntan, ¿recibió lo que merecía? ¿Es justo que los desacuerdos personales y laborales la hayan llevado a un deterioro tan serio? Algunos no lo ven claro. Lo que sí está claro es que su ausencia ha levantado una ola de especulaciones. Las fuentes cercanas revelan que Montijo no solo ha padecido físicamente, sino que ha soportado una enorme presión mediática y una vida personal cargada de estrés emocional. El peso de mantener su imagen pública y las constantes críticas parecen haber jugado un rol clave en el deterioro de su salud. Se descubre, entonces, que su salida de Hoy no es solo por una cuestión de salud física, sino también por el agotamiento mental que ha arrastrado durante años. ¿Será esta la última vez que veremos a Galilea Montijo en la televisión? Sus fanáticos, preocupados, no saben qué esperar. ¿Su regreso es una certeza o solo una posibilidad remota? Montijo aún no ha dado declaraciones oficiales que confirmen su situación a largo plazo, dejando un vacío de incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, lo que se revela recientemente pone todo en otra perspectiva. Nadie esperaba que la situación llegara a tal extremo, y la triste realidad ha dejado a muchos preguntándose si debería haber tomado esta decisión antes. Tal vez este sea el momento en el que Montijo finalmente priorice su salud por encima de su carrera. Dentro del set de Hoy, la reacción fue un shock. Sus colegas, como Andrea Legarreta, no han dejado de enviar mensajes de apoyo, pero la verdad es que nadie esperaba su salida abrupta en plena transmisión. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente, y se filtraron más detalles que solo avivan la duda sobre lo que realmente está sucediendo en la vida de la conductora. ¿Es este un adiós temporal, o el inicio de un retiro definitivo? Además, algo más que queda en el aire es como este distanciamiento afectará no solo su carrera televisiva, sino también su vida personal. Los inconvenientes con sus compañeros y las críticas constantes de los medios, han llevado a Montijo a un límite que, a todas luces, parece haberse alcanzado. A pesar de todo, la pregunta sigue en pie, ¿volverá Galilea Montijo al programa Hoy? Hay muchas teorías, pero nadie lo sabe con certeza. Se confirma que su colitis nerviosa es real y devastadora, pero lo que aún se mantiene en secreto son las razones emocionales y laborales, que pudieron haberla empujado hacia esta decisión drástica. Comencé con una gripa, me sentía muy mal, toda congestionada. Ha presentado náuseas, mareos, vómitos, embarazada. No voy a salir porque me duele mucho, ya me voy al hospital, me sentía muy mal. Y yo para que me sienta mal, déjame estar apreñada, porque ella misma le dice a la doctora que siente náuseas, que siente vómitos, que siente mareos. Y de ahí se fue al estómago, pero ya sabes, desde el retortijón de los ensayos, yo dije, ya no voy a salir. No se lo espalda Galilea Montijo. Está embarazada a sus 51 años, mareos y náuseas desatan rumores. ¿Es realmente posible que Galilea, a sus 51 años, esté esperando un hijo? La noticia está generando un torbellino de especulaciones. ¿Qué está pasando con Galilea Montijo? En las últimas horas, Alex Caffee, reconocido periodista de espectáculos, ha revelado información sorprendente a través de su canal de YouTube, Villano Visión. Según Caffee, Galilea Montijo mostró signos de embarazo, tales como náuseas, mareos y vómitos, antes de la última gala de eliminación del reality show, La Casa de los Famosos. Este episodio ha desatado una avalancha de especulaciones y preguntas sobre su estado actual. El domingo 8 de septiembre, durante la séptima gala de eliminación de la temporada 2024, Montijo aparentemente estaba en perfecto estado durante la transmisión. Sin embargo, minutos antes de salir al aire, la conductora experimentó malestares que requirieron atención médica. En un video difundido por Caffee, se puede escuchar a Montijo admitiendo sentirse mareada y con náuseas, lo que añade más intriga a los rumores sobre un posible embarazo. Alex Caffee ha sido clave en la difusión de esta noticia. En su video, Caffee muestra un momento crucial. Galilea siendo revisada por la médico del programa, quien confirma los síntomas reportados. Según Caffee, esta revisión ocurrió alrededor de las 8 de la noche, justo antes de que comenzara la gala. Este video ha generado gran revuelo, y ha llevado a muchos a preguntarse si estos síntomas son indicios de un embarazo, o simplemente es una reacción a la atención del programa. Un aspecto interesante de esta especulación es la presencia de Isaac Moreno, la actual pareja de Galilea Montijo. Si los rumores sobre el embarazo resultan ser ciertos, Moreno sería el padre del bebé. En el video, Montijo aparece acompañada de Moreno, quien ha sido descrito por Caffee como un hombre educado y caballeroso. Su apoyo durante este momento crucial ha sido destacado, y su presencia ha añadido más especulación sobre el embarazo. La posibilidad de que Galilea Montijo esté embarazada, ha captado la atención de muchos seguidores y medios. En redes sociales, los fans están ansiosos por confirmar si la conductora está esperando un hijo. Los comentarios reflejan un deseo generalizado de que la noticia sea cierta, con muchas personas expresando entusiasmo sobre la posibilidad de que Montijo, de la bienvenida a un nuevo miembro en su familia. Arturo Oriak, compañero de Caffee, ha expresado su deseo de que el embarazo sea verdadero, asegurando que el bebé sería hermoso. Si se confirma el embarazo de Galilea Montijo, esto podría tener un impacto significativo en su carrera y vida personal. Para Montijo, sería un cambio importante a nivel personal, ya que ha expresado anteriormente su deseo de volver a ser mamá. Además, este embarazo podría transformar su imagen pública y generar una gran cantidad de cobertura mediática. La noticia también tendría repercusiones en el programa, La Casa de los Famosos, donde Montijo es una figura central. Como bien indicó Alex Caffee, si hay criatura lo sabremos antes de nueve meses. La especulación y el misterio continuará, hasta que se confirme oficialmente si Galilea está embarazada. Vamos a pensar en separarnos en algún momento, tomamos la terapia que nos fue muy bien y terminamos mal. Comenzó a hablar el caballero de mí. La vergonzosa verdad tras el divorcio de Galilea Montijo. Hablo de mi caso, hablo con mi esposo, que hemos tenido momentos muy rudos, muy fuertes. Pero mucho tiempo cambiar, después sí tengo que confesar que le puse puerno. Salud pública, la vergonzosa y cínica razón del divorcio de Galilea Montijo. Esta presentadora es una tremenda sinvergüenza. No le queda hacerse el papel de niña buena. Su divorcio, fue culpa de ella, por infiel. La conductora mexicana, acabó en boca de todos, cuando anunció su separación con, Fernando Reina. Después de once años de matrimonio, lamentablemente las diferencias fueron más grandes que su amor. El padecimiento mundial, afectó mucho la relación. Sus lágrimas en televisión, reflejaban una profunda tristeza. Alejarse del hombre que amaba, parecía romperla por dentro. En sus propias palabras expresó. Nunca pensé que nos íbamos a separar, es un proceso difícil. Él es el padre de mi hijo. Mi compañero de toda la vida. Dejarlo ir, no es fácil para mí, pero lo que nadie imaginaba, es que estaría mintiendo. Las lágrimas, no eran otra cosa, más que la culpa, que llevaba cargando por años, y no quería que nadie se enterara, cuál era el motivo de su divorcio. La conductora, tenía un pasado amoroso muy polémico, por ser ligada a diferentes figuras del espectáculo. Incluso, hasta a una mujer, con la que aparentemente engañó a su esposo. El matrimonio estable que mostraba ante cámara, era una farsa. Tenía muchas diferencias e inconvenientes con el empresario. Y haberse casado con él, a los seis meses de conocerlo, no sería su mejor decisión. Galilea, no era realmente feliz. Y lo peor de todo estaba por venir. Varios periodistas, evidenciaron en el 2022, que corrió a los brazos de otra para consolarse. Una noticia, que para nada le cayó bien a la conductora. Su esposo, le reclamó de inmediato al enterarse, y la mandó a volar. La corrió de la casa, y le dijo que no quería saber de ella. Y aunque hizo todo por recuperarlo, y por supuesto, lo negó todo, jamás imaginó perderlo un año después por eso. Fernando, no pudo soportarlo más. Era la burla de todos sus amigos. Y Galilea, no movía un solo dedo por él. Si bien, la famosa prefirió callar, para evitar provocar más habladurías, su silencio pone en duda la verdadera razón del divorcio. Hay quienes piensan que realmente fue la culpable. Mientras que otros dicen, que Fernando, fue el responsable. Pero la verdad siempre saldrá a la luz, y pondrá en su lugar las cosas. Cabe resaltar, que el anuncio de Galilea se dio poco después de que, Andrea Legarreta, confirmara su divorcio. Además, Tania Rincón, su otra compañera del programa matutino, también se separó de su pareja por esos mismos días, desatando muchas críticas para Televisa, y la manera sospechosa en que ocurrió esto. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias!